Hola que tal amigos de Youtube, como están sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Haunted World Ya saben que en la descripción de este video te dejo una playlist con todos los capítulos de esta serie Vamos a cazar a un Pukei Pukei Campamento 11 Vámonos, todo listo, empezar Aquí estamos Bien Ok La primera granada, ¿dónde está este Pukei? Eh, no aparece, ok Bajamos Oh mira, que bien Tiramos una bengala Entre más ayuda, mejor Vale Tóxica, ok ¿Dónde más? ¿Dónde estás, Pukei? Ahí tenemos al Pukei Pukei Vale, preparamos el terreno Y ahora sí Toma Ay, tenías que gritar Cállate Ay, esa lengua Ya te vas Ya te vas Tan rápido Toma 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 Te dolió A mí no No te vayas Ok, está por acá Ay ¿Qué es eso? Me persigue un ganchito ¿De qué? Corre Ahí estás, Pukei No te muevas Gracias ¿A poco? Ah Toma Toma Ay Grite Me daña el combo ¿Por qué me dañas el combo? ¿Qué te hice? ¿Ya te caíste? Tan rápido Dale Tíramelo, tíramelo Gracias Adiós Te se la cuerda Ahí Vamos No, ya no tenía stamina Me va a rebotar el golpe Necesito Vamos Afilar, afilar, afilar Perfecto Ok 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 Tengo antídatos Entonces sí tengo La trampa La trampa La trampa Ve a la trampa Ve a la trampa No No Ya lo sé Ya lo sé No Bien Eso Entonces sí No 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 ¡Toma! ¡Fuera del campo! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡No! ¡Me caí! ¡No quería hacer eso! ¡No quería hacer eso! ¡No! ¡Me caí! ¡Vamos! ¿Se murió? ¿Dónde está? ¡Está abajo al parecer! ¡Vamos! ¡Caí con estilo, papá! ¡Ay! ¡Se te agarrara! ¡Vamos a bailar! ¡Por el parque! ¡Estás cansado! ¡Estás cansado! ¡Estás cansado! Vamos Es bastante duro Muy duro El Hukai Hukai Muere Ya Eso, eso Es arriba, vamos Ay, fallé Hubiera estado genial Calé encima ¡Tómala! ¡Perfecto! Escucho un ángel Ay, ya lo había montado No, me va a tirar Uh, qué buena foto Qué buena foto Bien Vamos a ver qué podemos hacer En la forja Buen trabajo Ok Sí, señor Pero primero Mejorar equipo Martillito Martillito Y... Acá Un martillo mejor Y ya no tengo nada más Porque necesito Crestarlos Perfecto Entonces Ahora El equipo El equipo El equipo era Forjar equipo Armadura Ya Ya se ve más decente Ya, Graz Ya, Graz Y... ¿Cuáles son las que tengo? Ya me veo un poquito Más decente Ah, y falta la cabeza Ahora sí Ahora sí No es lo más bonito Pero funciona Así que nada Mis amigos Espero que les haya gustado Ya sabes Si te gustó Por favor Regálanos un like Suscríbete A este canal Síguenos En Facebook Y Twitter Y no se te olvide De checar Nuestra playlist Con todos los capítulos De esta serie Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye-bye